Música 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 Anniversary Rabin guys 3 years na kami Música 3 years Sana all 3 years Música ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Wow, shout, 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 shout. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa raket. Ganda pa'ng boses ko, guys. Haba na buo ko. o y y y y y y y y y Luego nos ayudó a la pandemia. Pero hay una pandemia. Poco a la pandemia. Pero hay un deseguado. Pues ahora. Quiero que nos ayudemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pagod Pagodas Pagodas Trabas siya guys Mga 3 horas ko siyang inantay 3 hours? Anong horas ko naka natin? Joke na Hay plaki Pwede ron ang minuta do' Tad 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 Isang taong naman natin Pinay ka na Nakapay ka Gulat na ko Kala ko Sabi ko, kala ko hindi si kirpin Kasi ganda hindi Kasi ganda nung ganda ako Tapos di ka lumalapit ¿Es que a la luz? Yo no quiero estar ahí. La luz es muy bien. Aquí hay un poco más. ¿Vale? 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 Sí, ya está. ¿Vale? Yo espero que no te salga. ¿Cómo se hace? ¿Puedo saber si hay un pasipad-sipad? Pero no, ¿no? Es un aniversario ¡Suscríbete! ¡Nagabi yo! ¡Nakabi, soy baby! Akenado, rapido! Pusucay a la pone ng频e! Pag auto, растin yo! ¡Igaka we JULI höher莫! ¡Me formulation conservative! ¡ temporarily! Como hace aparece yung c asleep dog Organization ¿Qué inventario bilang, cuando Napieras está controlado ! Mi pininaninanais mo Ok, no? Ah, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.